Amor, después de tanto tiempo sin vernos, hoy estás frente a mí, no es la vida Y quiero aprovechar para pedirte, que me abraces, que me beses y que te quedes, que no hay Hoy, he vuelto a recordarte, hoy volví a llorarte, hoy solo he pensado en ti, de ti ¿Qué cosas tiene el corazón? Después de haber pasado tanto, parece que ya lo he olvidado Hoy te tengo aquí, al frente de mí, mirándome a los ojos, calmándome y siendo vos Tengo muchas ganas de besarte, tengo muchas cosas que contar Quisiera fuertemente abrazarte, pidiendo por completamente olvidarme Hoy, quédate junto a mí, olvidemos el pasado, agárrame de la mano Y así, quédate junto a mí, ignoremos que una vez, intentamos ocultar nuestro amor Nuestro amor, nuestro amor, tu eres tu amor Hablado Nuestro amor Si eres tu presente, borra el pasado de tu mente y sientes Mis latidos son tan evidentes, piden adictos que lo encuentres Amándome en el comente, no te dejaré ir Por nada de este mundo, si este tiempo sintiamos solo, fui un vagabundo Y el dolor fue tan profundo, que te pido que te quede, no me dejes ni un segundo Siéntate en mi falda y, déjame acariciar tu pelo, que nos hace falta Una noche de desferro y, besame lentamente Déjame leer tu piel, déjame ser tu boca, tus labios con sabor a miel Estoy temblando, estoy sudando Y es por ti, porque te tengo junto a mí Y ahora sí, quédate junto a mí Olvidemos el pasado, agárrame de la mano Y así, quédate junto a mí Ignoremos que una vez, intentamos ocultar nuestro amor Que es nuestro amor y vivirá, que nadie nos separará Que yo siempre estaré pa' ti, tú pa' mí Y siempre ser así, porque la vida no cambia El mundo da vueltas, pero nuestro amor se mantuvo Y tuvo que ser así Quédate, home for me Oh sí, oh yeah Quédate, home for me Oh sí, oh yeah Can't lie This is forever Amor Solo te pido que No perdamos el tiempo Estamos solos Tú y yo Frente a frente Quédate No perdamos el tiempo